Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. El placer de arrancar otra jornada acá, 19 con 3, 26 grados a hora de temperatura. Hizo calor, un viento, granizo, decía Fernanda. Yo no vi el granizo, pero te voy a creer. Yo sentí y vi cuando salía de un lugar para irme a mi casa. Empecé a sentir ahí en el vid. ¿Y ese granizo estaba entre nosotros? Sí, fue en breve, fue así por medio cuadrito. Yo también sentí acá en el centro, así que hubo un poco de eso. Vamos a ver qué pasa con el clima, vamos a arrancar hablando de eso, porque tenemos todavía bastante calor y la previsión me parece que bastante viento. También vemos ahora ahí en la costalera, pero vamos a ver qué va a pasar con el clima en las próximas horas. Es así, se observa todavía un tiempo bastante inestable. 19 con 3, tenemos a estas horas 26 graditos de temperatura. Igual no baja demasiado tampoco la temperatura, aunque hay vientos a 15 kilómetros por hora, humedad del 69% a estas horas. Vemos un poquito para esta noche, entre 25 a 22 grados. Todavía persiste la posibilidad de lluvias hasta mañana incluso. Y durante la madrugada ya tendríamos entre 21 a 19. No desciende demasiado la temperatura, pero sí vamos a tener este tiempo inestable. De hecho, que ahí se ven todavía los relámpagos. Así mismo a cuidarse entonces, 19 grados de arranque mañana, pero veamos ya el extendido también lo que va a pasar durante el fin de semana en cuanto al clima. Mañana que es viernes, arrancamos el fin de semana con estas condiciones climáticas, tiempo inestable, algunas precipitaciones. Como les decíamos, la mínima 19 y la máxima 23 grados. Para el sábado, 18 grados de mínima, 24 de máxima. Como mañana también persiste para el sábado el tiempo inestable. Incluso hablan de ocasionales tormentas eléctricas. Así que tendríamos un inicio por lo menos el fin de semana pasado por agua. Así mismo y el domingo sí ya pasa la mínima 20, sube un poquitito la mínima y la máxima 31 grados. Se pone cálido el domingo con cielo nublado. Además, el día domingo. El lunes mejora ya la condición climática y de hecho que sube la temperatura. 23 grados de mínima pronosticada para el lunes. Cielo nublado, parcialmente nublado ya para ese día. Y tendríamos 33 graditos de máxima. Vuelve el tiempo caluroso ya de cara a la próxima semana. Y atención porque hay un aviso también especial que ha emitido por meteorología. Esto salió 17 con 39. Y estamos hablando de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuerte, ráfagas de viento moderadas a fuerte y ocasional caída de granizo. Sí, señor. Allí estamos viendo este aviso o este fenómeno esperado en el detalle del aviso meteorológico que fue emitido a las 19 con 39 minutos de hoy. Hablan de núcleos de tormentas que se desarrollan e intensifican sobre la zona de cobertura con tendencia a extenderse a otros puntos del país. Por lo que, dice meteorología, es alta la probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual, principalmente en estas primeras horas de la noche de hoy. ¿Dónde se va a dar esto? ¿Cuál es la zona de cobertura y los departamentos específicamente afectados? Asunción, el sur de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caguasú, Cazapá, Itapúa, Misiones, Paraguay, el sur de Alto Paraná, Central también incluido, Ñembucú, norte y sur de Presidente, Ayes, y el noreste y sur de Alto Paraguay. Ayes, y el noreste y sur de Alto Paraguay. ¿Qué pasa? Sigue dando muchísimo de qué hablar y es motivo de críticas el censo y los resultados preliminares que se dieron a conocer en estos últimos días. Recordemos que este censo fue realizado en noviembre del año pasado. Legisladores consideran que los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas no condicen con la realidad y que hay mentiras incluso por medio al presentar estas cifras como resultados preliminares. El senador Patrick Kemper, por ejemplo, ironizó respecto al tema. Hablaron también otras personas de esta situación y qué es lo que piden o anuncian que van a pedir la anulación, que se anule los resultados del censo de estas encuestas. O bien, incluso otros plantean que se reduzca el presupuesto general de la nación. Pero, ¿qué decía el senador Patrick Kemper? Compartimos. ¿Cómo yo puedo creer que el 97% de la población fue censada? Por favor, pregunten. Tómense el trabajo de esta semana, pregunten en su casa, en su oficina, con sus operadores políticos, con los primos, con las tías, con quien quieran. Siempre hay uno que no fue censado y se toma la cara de dureza y que se hizo un recenso para verificar después. Una vergüenza, presidente. Es una vergüenza realmente. Es una vergüenza que no tengamos datos después de 30 años. Tendríamos que pensar en una ley de incentivo a la natalidad. Tenemos que pensar en eso. ¿Qué vamos a hacer dentro de 10 años? ¿5 millones? ¿Vamos a desaparecer como nación si tomo estos datos como reales? Pensemos en obligaciones, que los hijos tengan que ir a la escuela de forma obligatoria, que tengan que cumplir el plan de vacunaciones. Pensemos en eso. No me queda otra. ¿Qué vamos a hacer? Va a haber un millón de paraguayos dentro de 40 años. Va a desaparecer nuestra nación. Esta es la ironía que presentaba el senador Patrick Kemper al momento de reclamar estos resultados, hablando de la disminución, en teoría, de la cantidad de personas, teniendo en cuenta por sobre todo las expectativas de cantidad de población o cantidad de habitantes que se tenía previsto para estos años. Recordemos que le atribuyeron a una serie de cuestiones como la alta tasa de mortalidad, la baja tasa de natalidad. Es decir, que fueron falleciendo personas, incluso durante la pandemia, y que fueron, o el paraguayo promedio dejó de tener tantos hijos como se esperaba que siguiera teniendo en estos años. Y por eso es que la cifra supuestamente se redujo, además también de la gran cantidad de personas que habría migrado a otros países. Ahora, decíamos, la senadora Katia González también criticó, uno, el presupuesto que se le asigna, en este caso, al Instituto Nacional de Estadísticas. Y como decíamos, ella pedía que se impugne, que se anulen directamente los datos de este censo, para el cual, recordemos, ya se gastó bastante dinero. ...enviar un presupuesto general absolutamente reducido, porque no tenemos la cantidad de niños para la cantidad de kits que repartimos, porque había sido, no tenemos la cantidad de personas en la franja de pobreza para sostener los programas Tecoporán y Tecojá. Vivimos en un país diferente. Y el ministro de Economía, Fernández Valdovino, va a tener que asumir una responsabilidad. ...o confirma los datos de este censo fraudulento, o de lo contrario, realiza la correspondiente sanción política. ...no somos todos estúpidos, presidente. Nosotros no somos los paraguayos todos estúpidos. Y lo que necesitamos es que se justifique estas inconsistencias que también desde nuestro despacho estamos trabajando para presentar en el cruzamiento de datos. ...alguien nos está mintiendo. O nos miente el Ministerio de Salud con los nacimientos, o nos miente un censo nacional que no se hizo con la debida aplicación de técnica correspondiente para hacerlo de una manera responsable. Cambiamos de tema. Los fuertes debates en la Cámara de Senadores parecen derivar en esto. Picos de estrés entre los parlamentarios. Esto era lo que ocurría y ayer la propia senadora Katia González daba a conocer a través de sus redes sociales. Ella mencionaba en esta publicación que ayer tuvo que retirarse de la sesión después de haberse sentido mal. Ella terminó internada. Aludía a esta situación. Decía que no pudo participar del debate y de la votación del pedido de sanción que hacía la senadora Celeste Amarilla en contra de sus colegas por violencia política. Sentía mucho de esta situación. Ella quería participar. Pero estaba en la sesión presente. Y en un momento se empezó a sentir mal. Hablando un pico de estrés. Y también de una elevada presión arterial con la que terminó la senadora después de los debates en la Cámara de Senadores. Hablemos ahora de lo que ocurría hoy en el Congreso. Se instaló la comisión bicameral de presupuesto que a partir de ahora ya oficialmente una semana después de haberse presentado el anteproyecto del presupuesto general para el año que viene va a tener que analizar cada uno de los puntos. Cuáles son los aumentos presupuestarios que se prevén o las reducciones incluso porque mencionaban desde el gobierno actual que presentaron un plan de gastos bastante austero, decía. Hace una semana, este mismo hombre a quien están viendo, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Baldovinos, decía justamente eso, que presentaron un plan de gastos austeros y cuando le preguntaban, cuando se le consultaba si es que finalmente iba a haber aumentos salariales, ella, él mencionaba, mejor dicho, que solamente los docentes iban a recibir dichos aumentos. Sin embargo, hace unos días, al momento de corroborar los datos del documento completo del presupuesto que se prevé para el año que viene, cuanto menos el que presentó el Ejecutivo, se puede notar un aumento salarial de, por ejemplo, 7 millones de guaraníes más en el sueldo que va a estar percibiendo mes a mes el presidente de la República, Santiago Peña, al igual que un aumento también para el vicepresidente y para los cargos de ministros y viceministros. Hubo una cantidad de cuestionamientos a los cuales hoy estuvo respondiendo Fernández Baldovinos. Compartimos. Ellos quedaron, el último aumento que tuvieron esas dos líneas presupuestarias, fue en el año 2011. A partir del año 2015, ellos tuvieron una buena cantidad de cortes porque no podían cobrar algunos rubros. A partir de ahí, como otra gente estaba cobrando sí otros rubros, quedó totalmente desfasado el salario del presidente y del vicepresidente de la República. Entonces, lo que se hace es un ajuste de tal manera a que no cualquier director de varios entes que existen en el presupuesto ya estaban ganando más que el presidente y el vicepresidente. Entonces, tenemos que dejar de ser un poco miopes. O sea, le estamos, digamos, valorando muy poco a la primera magistratura de la nación. No va a hacer quebrar el presupuesto el incremento que se tuvo, pero sí vamos a valorizar un poco más la posición de presidente de la República, porque no puede ser que no gane. Vayamos al otro incremento que se tuvo, el de los viceministros. En primer lugar, los viceministros, en su gran mayoría, y eso me hice, vi realmente, son funcionarios de carrera de los ministerios. ¿Qué pasaba con los viceministros? Ellos no pueden cobrar varios rubros tampoco. Por ejemplo, la gestión, no sé si se llamaba gestión administrativa o manejo de caja, ordenador de gasto. Los ordenadores de gasto tienen beneficios y terminaban cobrando igual y a veces un poco más que un viceministro. Le parece que eso puede ser. Entonces, había un desequilibrio. Entonces, acá la cuestión de eficiencia no es, vamos a matarla a todo el mundo. Acá es gastar mejor en el sentido, el que tiene más responsabilidad debería cobrar un poco mejor. A mí me parecía súper injusto que los viceministros estén ganados, creo que ganaban 15 millones ellos anteriormente. Y entonces había gente que ganaba más que ellos siendo sus subordinados y eso no puede ser, no es una situación natural. ¿No se califica a los ministros? No, el ministro subía porque el viceministro llegaba y topetaba con el ministro. Por eso el incremento fue mucho menor para los ministros. Ahí estaban escuchando ustedes el por qué se dan estos aumentos que decía el ministro de Economía hace mucho no se dan. Lo cierto y concreto es que quedó instalada la comisión bicameral de presupuestos. Son un grupo de senadores, otro grupo de diputados, todos ellos que se van a estar reuniendo lunes y martes en horas de la tarde. Desde la una en adelante van a estar recibiendo a los representantes de diversos ministerios, secretarías y otras instituciones más que básicamente van y defienden cuál es el plan de gastos que ellos desean sea aprobado. El presidente de la República había pedido que no se hagan lobbies particulares. Ahora se da este caso de aumento. Decíamos 7 millones para el presidente de la República, 3 millones de guaraníes más que pasaría a percibir el vicepresidente que estaría rondando los 39 millones aproximadamente su salario si se aprueba así como se plantea, 44 millones de guaraníes en total el salario para el presidente y salarios de 26 y 23 millones respectivamente para ministros y viceministros. Esto no cayó nada bien. ¿Qué decían diputados y senadores? ¿Cómo se va a justificar? Y más todavía teniendo el discurso de la austeridad, hablando de que este tiene que ser el momento en que busquemos la recuperación económica y empecemos a redistribuir los fondos, las finanzas públicas hacia los sectores que realmente necesitan. Hablemos de educación, salud y seguridad. De ninguna manera, ningún tipo de incremento, mucho menos ministros, viceministros, el presidente y el vicepresidente de la República. Es un despropósito. No están dadas las condiciones. Además va de contramano con el discurso de austeridad que están presentando. Esos mismos que critican, no criticaron en su momento que el presidente de la República, el que se fue, tenía una empresa que lucraba con el Estado. No es un autoaumento porque el Congreso tiene que definir. Y es mejor que se le sume 4 millones que entre a lucrar con el Estado. Y hablando de mal gasto, podríamos decir, incluso en el caso del Instituto de Previsión Social, una nueva situación que envuelve lastimosamente a la previsional. Hablan de desidia, hablan de una mala administración constantemente de lo que es el dinero de los asegurados. ¿Qué pasó ahora? Un lote, este que estamos viendo en imágenes, es parte del lote de costosos equipos biomédicos que están olvidados o que estaban olvidados en un sector del hospital central del IPS. Fueron encontrados por las nuevas autoridades para quienes los aparatos son prácticamente desconocidos. Ellos no sabían que se contaba con esta cantidad de equipos biomédicos. Ante la duda existente, dieron aviso al Ministerio Público, las autoridades actuales. ¿Qué decía? Y vamos a compartir a continuación lo que mencionaba Jaime Caballero. Él es gerente de abastecimiento. Y grande fue realmente nuestra sorpresa por la envergadura de lo que encontramos ahora. ¿De qué equipos hablamos? Nosotros vimos, son equipos que están embalados y vimos que era sistema de climatización de gran envergadura, componente de plantas de oxígeno, eran generadores y muchas cajas que estaban embaladas que no se violentó el embalaje porque no sabían, no tenemos ninguna documentación al respecto. ¿No existe documento respaldatorio alguno? Hasta ahora no tenemos conocimiento de eso. Por eso tomamos, elaboramos acta de lo que encontramos y comunicamos al Ministerio Público. ¿Eso se encuentra afuera, en una parte del edificio? Detrás del hospital central. Detrás del hospital central, sería como una entrada. Y está allá la intemperie en condiciones que nosotros consideramos que no son las adecuadas para este tipo de equipamiento. Al no contar con documento alguno, ¿entonces también se desconoce en qué momento se llamó a licitación, qué empresa entregó, cómo las condiciones? Nosotros no tenemos esos detalles. Estamos haciendo, estamos pidiendo la auditoría interna con participación también de la Contraloría y la Auditoría del Poder Ejecutivo para llegar a determinar en el marco de qué llamado se pudo haber realizado esto. Hasta ahora no tenemos ningún documento. Bueno, ¿desconocen de dónde provienen? No tienen documentos respaldatorios, decía el gerente Jaime Caballero. Son equipos varios. Pidieron ellos a la administración anterior un corte administrativo justamente respecto a este tema. y al no tener mayores datos es que dan finalmente intervención al Ministerio Público también. Estamos hablando específicamente de quirófanos modulares, paneles solares, partes de equipos que pertenecen a plantas de oxígeno y generadores. Todavía ellos no cuentan con este corte administrativo que les decía. Ya anunciaron esa denuncia a la Fiscalía para hacerlos parte también. Hasta ahora creen, como escuchábamos, que son equipos de alto valor y se dieron cuenta recién el fin de semana pasado. ¿Hay más entrevistas al respecto? Compartimos. Estoy a cargo de la parte técnica de los quirófanos que se van a instalar en el séptimo piso y bueno, estoy acá para responder las consultas técnicas que pueda evacuar. ¿Qué son estos equipos que están acá en IPS, ingeniero? Esta partida de equipos corresponden a las unidades de tratamiento de aire para el bloque quirúrgico y sus unidades correspondientes, unidades enfriadoras de agua y todos sus elementos accesorios. Eso es lo que tenemos acá realmente en este momento. ¿Cuándo ustedes lo tienen que instalar en el hospital? Eso está supeditado a un proceso de avance de obras. ¿Y el costo de estos equipos, ingeniero? No tengo, no tengo idea. ¿Forma parte de un lote de cuántos más o menos? ¿Son cuántos equipos se pueden cuantificar? Sí, son, son, esto corresponde a 11 quirófanos y todas las zonas de apoyo del bloque quirúrgico. Estamos hablando con todos ustedes en puntos de vista. ¿Qué pasó hoy en medio de abucheos? Recorrió, si se puede decir, si se puede llamar recorrido a esto que realizaba el ministro de Justicia en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Estaba acompañado de otras autoridades. Fíjense, en estas imágenes se puede ver a una gran cantidad de personas que acompañó al titular de esta cartera, Ángel Ramón Barchini. Se lo ve a su lado directamente llegando también al fiscal general del estado, Emiliano Rolón. Pero, ¿quién se llevó la mayoría de los abucheos, de los silbidos, de los internos, fue el ministro de Justicia? Él estuvo haciendo un recorrido hasta donde pudo ingresar en la cárcel de Tacumbú, junto con estas otras autoridades también. Lo que busca es llevar adelante un plan para recuperar, decía, la presencia del estado en las penitenciarías del país. Sin embargo, ni siquiera estaba segura su presencia en el lugar y por eso después se tuvo que retirar finalmente. El informe del Ministerio de Justicia de este tema señaló que Barchini fue a verificar el desempeño de algunas áreas claves para el sistema de seguridad desde el punto de vista administrativo, la logística también dentro de la penitenciaría nacional de Tacumbú afuinde mejorar su funcionamiento, pero está claro que esta visita no fue recibida por los internos y que tampoco estaban dadas en definitiva las medidas de seguridad en ese lugar. Solamente pudieron avanzar hasta cierto punto, algunos mencionan que lo hicieron hasta el portón del medio aproximadamente de la penitenciaría ante este hecho que demuestra una vez más el descontrol con el cual se maneja la cárcel. este domingo 3 de septiembre hay elecciones y para ello ya se está poniendo absolutamente todo a punto. En 13 municipios de nuestro país específicamente son elecciones municipales el Tribunal Superior de Justicia Electoral está alistando los maletines electorales, las máquinas de votación también que serán destinados a los diferentes locales. La salida de los móviles rumbo a estos 13 destinos está prevista para el día de mañana viernes. Estos trabajos ya de organización de logística teniendo en cuenta que varias autoridades municipales de 13 municipios específicamente presentaron renuncia al cargo para llegar a candidatarse en las últimas elecciones. por eso es que nuevamente habrá votaciones en algunos distritos. Hablemos ya de las novedades en el ámbito judicial en la causa específicamente en la cual se lo investiga al intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto. la Fiscalía adjunta rechazó la recusación presentada por el imputado y de esta manera terminan siendo confirmados en la causa los fiscales que lo estuvieron y lo están investigando todavía. Estamos hablando de los agentes Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Salles. Salles, digo bien, la mera disconformidad con la actuación procesal de los agentes fiscales no constituye causal válida para la recusación fue una de las conclusiones de la Fiscalía adjunta. Y en el caso Homo Sipar el ex ministro de Urbanismo Vivienda y Hábitat Dani Durana quienes están viendo en estas imágenes y otras personas más integrantes de su familia fueron beneficiados con la libertad ambulatoria. Esta decisión fue tomada por la jueza Alicia Pedroso. La magistrada consideró que ya desaparecieron los peligros de fuga y de obstrucción al proceso. Esto será la causa por presunta estafa a través de la empresa MoSipar y otros delitos conexos. El proceso continúa y se espera próximamente la tramitación de la audiencia preliminar. Y en cuanto a la gran cantidad de deudas que dejó el gobierno anterior y que ahora tiene que hacer malabarismo la autoridad pertinente específicamente en lo que respecta a la deuda con farmacéuticas que tiene el IPS han llegado a un acuerdo entre los representantes de las empresas farmacéuticas y el IPS. ¿Con qué fin se da este acuerdo? Para que la previsional pueda saldar la millonaria deuda que posee con ese sector. De acuerdo a lo que se estima hasta el momento el IPS tiene una deuda de más de 270 millones de dólares del periodo 2019 al 2021. A la par y al margen de esta situación desde hace meses por no decir años y todo el tiempo los asegurados vienen reclamando la falta de medicamentos que algunos de ellos incluso son básicos y que deberían estar en la farmacia de la previsional. De cara nada más y esto con una mirada un poco más amplia de cara a esta situación dentro del presupuesto también que se va a estudiar en el Congreso para el año que viene el Ministro de Hacienda hoy detallaba que se está previendo una serie de opciones de planes para llegar a saldar no solamente la deuda que tiene IPS con esta farmacéutica sino también la que incluye al Ministerio de Salud. Hay fecha para el juicio del caso Inmedic será este mes específicamente el 19 de septiembre el juicio a Patricia Ferreira y Nidia Godoy presidenta y directora respectivamente de Inmedic junto con el despachante Néstor Ramírez todos ellos acusados de emitir facturas falsas para la introducción de insumos oncológicos al país ha sido programado por el Tribunal de Sentencia para el próximo 19 de septiembre estas personas enfrentarán un proceso legal en esa fecha por presuntas actividades fraudulentas relacionadas con suministros médicos esenciales que debían importar a nuestro país el Tribunal de Sentencia compuesto por los jueces Laura Campos Juan Pablo Mendoza y Fabián Weissense será finalmente el que deberá analizar todas las pruebas que va a presentar la Fiscalía y mientras aquí continuamos con este tiempo inestable que pasa en Brasil estamos hablando de un fuerte ciclón que dejó una treintena de personas fallecidas fíjense en estas imágenes de lo que se daba específicamente en el estado brasileño de Río Grande do Sul donde las autoridades confirmaron 39 muertos por un ciclón que azotó la región esta semana nueve personas todavía están desaparecidas y más de tres mil quinientas tuvieron que ser desplazadas impactantes son estas imágenes que nos llegan desde el Brasil con el ciclón la gran cantidad de agua que llegó a diferentes localidades y diferentes barrios también el gobierno del estado clasificó este desastre como uno a gran escala de nivel 3 un desastre a gran escala de nivel 3 debido a la destrucción de viviendas y carreteras dice que se han movilizado más de 900 funcionarios estatales para buscar rescatar e identificar a las víctimas 19 horas con 39 minutos 25 grados de temperatura bajó un poco recuerden que hay un aviso meteorológico vigente por parte de la dirección de meteorología con este tiempo inestable que se perfila para continuar hacemos breve pausa ya venimos seguimos con más información vamos a hablar de lo que ocurre nuevamente en la hidrovía Paraná Paraguay e involucra a una barcaza llena de combustible que fue retenida y embargada por autoridades argentinas nuevamente estamos hablando de conflictos por el cobro del peaje que Paraguay considera completamente ilegal las autoridades argentinas dicen que se debe abonar 27 mil dólares en concepto de peaje para que esta barcaza sea liberada estamos hablando de unos 194 millones de guaraníes aproximadamente se trata de una barcaza con bandera paraguaya con combustible perteneciente a una empresa de nuestro país que a su vez le provee a emblemas privados de estaciones de servicio en el Paraguay la prefectura naval del país vecino fue la que notificó a la firma privada y les reclamó el pago en concepto de peaje que dicen nuevamente los representantes y más concretamente el presidente del centro de armadores del Paraguay Raúl Valdés lo escuchamos con producto una barcaza paraguaya con producto brasileño para la industria argentina fue retenida en el puerto de San Lorenzo en Argentina y en esta ocasión se trata de una la segunda ocasión que hay una interdicción para navegar o una detención efectiva y se trata justamente de este producto que está siendo importado para un importante emblema aquí nacional que por supuesto pone en riesgo la cadena de abastecimiento entonces definitivamente es una situación muy grave que podría afectar a mucha gente es una orden liberada por un juzgado de la Argentina de embargo e interdicción para la navegación de una embarcación justamente por la falta de pago de una factura de peaje recordemos que sí 27 mil dólares aproximadamente es el total exactamente ese es en realidad de esa barcaza en particular el monto es mucho menor pero como es la barcaza que está operando en el puerto entonces ellos se prenden de esa de esa barcaza hay una condición importante que destacar esta barcaza se encontraba ya cargada un combustible lista para zarpar hacia Asunción recordemos o aclaremos que una barcaza cargada y lista para zarpar no puede ser retenida ni embargada la carga no puede ser sujeto a un embargo en este caso y lo que ocurrió fue eso que cuando el combustible estaba a punto de zarpar la prefectura recibe la orden y finalmente fue detenida entonces por ese lado también consideramos que existe una idealidad una retención de esta barcaza cambiamos de tema lo que ocurría hoy con Reinaldo Javier Cabaña ya estaba asegurado que después de 5 años de prisión preventiva y al cumplir esta pena mínima iba a abandonar como finalmente se confirmó la penitenciaría Reinaldo Javier Cabaña Santa Cruz alias Cucho cerca de las 18 horas de hoy abandonó el departamento judicial de la policía nacional y se directamente dirigió a su vivienda a cumplir el arresto domiciliario otorgado por un juez penal de garantías que dijo a su salida compartimos la verdad que duro entrenamiento pero el peso de Gloria es mayor fue duro todo lo que pasé enfermo y demás cosas estuve días y veía mi peso pero tuve varios problemas de estómago y demás cosas pero nada que no se pueda superar con respecto a lo que se te acusa no vamos a seguir nosotros el caso sobre eso hoy quiero no hablar ya estoy ¿qué vas a hacer ahora Cucho? vamos a hacer lo que mis abogados el grupo de abogados ¿cuál? lo primero que vas a hacer Cucho quiero hablar a mi familia permiso y para pasar agua dice acá vamos a ver cuál es el estado también del señor Raúl Bogarín se viene en segunditos todo el equipo preparadísimo de QAP como siempre gracias para ver el video